Música 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 Yo quiero chupar, y con conciertos a bailar, yo quiero cerveza, hasta que tome la cabeza, no me importaría, vivir en el que te ocurriría, toda la semana, hasta el día de la mañana, no me importaría, no me importaría, queremos que todos nos bailen las pelusas, queremos que todos nos bailen las pelusas, pelusas por aquí, pelusas por allá, pelusas por allá, pelusas por atrás, pelusas por atrás, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!